La prueba de ello es que a María le han crecido las tetas, cosa que parecía imposible. Pues yo las veo iguales. Dicen que le mordió a Javi en el escroto y que se le quedó raro, como un aguacate defectuoso. No me lo creo. ¿Y dicen que se la chupó a 12 tíos? Por una apuesta. Tampoco me lo creo. Ya te lo digo yo, prácticamente una ninfumana. Pero tío, este año es una nueva frontera para ti. Es nuestra oportunidad de subir en la cadena alimentaria. Nos transformaremos. Es necesario. Serán los dos mejores años de nuestras vidas. Si quieres te la chupo. Mírate las manos, Dani. ¿Por qué me lo quieres hacer decir? Estás jodido del todo. Si anoche no mataste a nadie, otro día lo harás. Si me casara contigo, podría ser yo. Así es, eres un normal para no verlo. Eres un cabrón salvaje. Me lanzarías contra las paredes. ¿Pero qué estás diciendo? ¿Eh? ¿Qué dices? Anoche me cogiste del cuello. ¿Ves el señal? Siento haberte hecho daño en el cuello. Prepararé el desayuno y luego... Luego te largas a tu casa. No, 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 no creas que lo que quiero es... Es volver a intentarlo. No, no, no es eso. Solo quiero que sepas cómo me siento. No quiero que sigas con tu vida sin saber cómo me siento. No lo soportaría. En fin. Creo que ya está.